Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, como todos sabemos Shakira su ex piqué, Acróstico es el nombre de esta nueva producción publicada el 11 de mayo y con múltiples expresiones del amor maternal, ahora Acróstico sorprendió aún más porque muestra el debut de Shasha y Milan, tanto en el vídeo musical como en las vocales, demostrando así que los hijos de Shakira tienen un gran potencial en la música, un nuevo sencillo de Shakira está inspirado en el amor que siente por sus hijos, Sasha y Milan y en la letra plasmó parte de la fortaleza que ellos simbolizaron mientras atravesó la difícil ruptura con piqué, me enseñaste que el amor no es una estafa, intenté que no me veas llorar, las cosas no son como siempre las soñamos, a veces corremos pero nos llegamos, nunca dudes que aquí voy a estar, en cuanto a la canción de Shakira, en esta canción el vídeo oficial fue filmado en sus últimos días en España, al lado de sus hijos tras la separación de la colombiana con piqué y la trascendental mudanza de Barcelona a Miami, además como todos sabemos el hijo mayor de Shakira, tocó la melodía de la Crosse... ... ... ... ... ... ... ... ... ...